El presidente ucraniano Volodomín Zelensky enfrenta una tormenta de malas noticias en el frente de batalla. La guerra se intensifica y el poderío ruso se hace sentir en todas las direcciones. Zelensky utiliza declaraciones impactantes para simular una fortaleza que no posee. El ex actor anunció una respuesta tangible al devastador ataque ruso en Levip. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir Zelensky antes de rendirse o aceptar las negociaciones de paz? El combate se vuelve más cruel y se adentra en las ciudades. Se acerca el momento en que la OTAN debe decidir si Ucrania ingresa a sus pilas. ¿Qué probabilidades hay? Los detalles a continuación. El presidente ucraniano Volodomín Zelensky se encuentra en medio de una tormenta de malas noticias en el frente de batalla. Mientras Ucrania se mantiene firme en la guerra, es crucial evaluar a qué precio lo está logrando. Los focos de batalla se multiplican y el poderío ruso se hace sentir en todas las direcciones. En medio de esta cruda realidad, el ex actor se ve obligado a ocupar los titulares internacionales con declaraciones impactantes. Él comprende perfectamente que la batalla mediática también es un campo de conflicto. Zelensky juega esa carta una y otra vez para simular una fortaleza que en realidad no posee. Zelensky ha anunciado una respuesta tangible al devastador ataque ruso en Lviv. Las consecuencias del ataque nocturno perpetrado por los rusos serán contundentes, expresó Zelensky en Telegram. Acompañando su mensaje con un video que mostraba el edificio en ruinas. Sin duda habrá una respuesta enérgica contra el enemigo, enfatizó. Según informó el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, el ataque con misiles rusos causó graves daños en un edificio de apartamentos. Según lo indicado, fueron el tercer y cuarto piso que quedaron destruidos. Todo sucedió alrededor de las 7 de la mañana, hora local. Imágenes capturadas en la zona mostraron a los servicios de emergencia limpiando los escombros del primer piso del edificio destruido. Las calles estaban llenas de escombros y decenas de automóviles cubiertos de polvo y con las ventanas destrozadas. Y se encontraban en el área afectada. ¿Cuánto tiempo más seguirá Zelensky con su capricho de poder? Una de las víctimas, Olya, de 37 años, relató su experiencia. Hubo una segunda explosión. El techo comenzó a caer y mi madre fue golpeada de inmediato. Me acerqué a la ventana. Comencé a gritar y aproximadamente media hora después, los rescatistas me alcanzaron, me rescataron y me llevaron al hospital. Las alarmas antiaéreas se activaron alrededor de las 2 y media de la madrugada en Lepiv, una ciudad con más de 700.000 habitantes y situada a una distancia considerable del frente de batalla. La Fuerza Aérea de Ucrania identificó varios misiles enemigos dirigidos hacia las provincias del oeste del país. Por cuestiones de seguridad, Rusia se ve obligada a avanzar en territorio ucraniano. ¿Cuántos kilómetros más debe perder Zelensky para rendirse o aceptar las negociaciones de paz? Cuando más tarde, más cruel será el combate y más adentro, en las ciudades, se desarrollará. Lepiv es una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Es considerada uno de los principales centros culturales y turísticos del país. En cuanto a su cercanía con Kiev, la capital de Ucrania, hay una distancia aproximada de alrededor de 540 kilómetros entre ambas ciudades. El conflicto en Lepiv se intensifica y genera una creciente preocupación en países cercanos, como Polonia. La situación ha provocado tensiones en la OTAN, ya que la provocación a Putin ha despertado temores y ahora se busca desesperadamente fortalecer las fronteras para calmar los miedos. En la próxima cumbre de la OTAN, en Vilna, la presión sobre la Alianza es evidente. Líderes mundiales están dejando en claro sus expectativas para el evento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anhela una invitación formal para que su país se una a la Alianza Atlántica. El destino de la seguridad comunitaria en Europa está en juego y Zelensky sabe que todo depende de los socios de Ucrania. Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien se encuentra en una visita de Estado a Lituania, exige que la OTAN garantice la máxima seguridad para Ucrania y que se agilicen los trámites innecesarios para su ingreso en la Alianza. Esta postura ha sido respaldada en Varsovia por los primeros ministros de Polonia e Italia. El primer ministro polaco, Matzeusz Morawiecki, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, se pronunciaron a favor de un cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Durante una conferencia de prensa conjunta en Varsovia, ambos líderes conservadores mostraron su sintonía y defendieron posiciones similares en temas como el control de la inmigración, la seguridad y el apoyo a Ucrania en la guerra. Morawiecki dejó en claro la postura de Polonia. No estamos de acuerdo con la inmigración ilegal ni con la imposición de sanciones por la no admisión de inmigrantes. Además, resaltó la visión compartida sobre el desarrollo de Europa entre los gobiernos de Polonia e Italia. Con el escenario de Lviv cada vez más tenso y las demandas de los líderes mundiales a la OTAN, el futuro de Ucrania y la estabilidad de la región son difusos. Los ojos están puestos en la cumbre de la OTAN, donde se tomarán decisiones cruciales que podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Zelensky ya reveló las dificultades que enfrenta la contraofensiva ucraniana debido a las defensas rusas. Reconoció que hubiera deseado recibir las armas occidentales más rápidamente para lanzar las operaciones mucho antes y evitar que una parte mayor de su territorio quede minada por el enemigo. En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Zelensky destacó la importancia del tiempo en el conflicto, advirtiendo que cuanto más se demore el inicio de la contraofensiva, más difícil será para Ucrania. Lamenta que el enemigo haya tenido la oportunidad de colocar más minas y fortificar sus líneas defensivas debido al retraso. El presidente ucraniano insiste en la necesidad de recibir aviones de combate F-16, argumentando que no se trata solo de tener superioridad aérea frente a los rusos, sino de igualarse en el campo de batalla. Destaca que es difícil avanzar sin cobertura aérea y afirma que enviar a su gente a morir a causa de las armas de largo alcance de Rusia sería inhumano. A medida que Ucrania enfrenta obstáculos en su contraofensiva, las tensiones intensifican el escenario internacional. Las demandas de Zelensky y la incertidumbre en Rusia plantean una pregunta crucial. ¿Cómo evolucionará la situación y cuál será el próximo movimiento? La preocupación de Zelensky se extiende más allá de Lviv, ya que los frentes de ataque rusos son múltiples. El presidente ucraniano vuelve a dirigir la atención hacia Zaporizhia, donde se encuentra una planta de energía nuclear. Zelensky advierte que Rusia es la única fuente de peligro para esta planta y que la comunidad mundial debe estar preparada para responder. Zelensky destaca que han transcurrido 16 meses desde que las fuerzas rusas tomaron el control total de la planta. El enfatiza que la seguridad común depende de la atención global a las acciones de los ocupantes de la planta. La radiación representa una amenaza para todos en el mundo. Y es imperativo que la planta de energía nuclear esté completamente protegida. El presidente ucraniano revela que la inteligencia ucraniana ha obtenido información que indica que las tropas rusas han colocado objetos que parecen explosivos en los techos de varias unidades de energía de la planta. Esto podría ser un intento de simular un ataque a la planta y generar una crisis de proporciones catastróficas. ¿Se avecina otra fake news? Ahora la suerte de Ucrania depende de la OTAN, más que nunca. Si luego del próximo encuentro la decisión de la alianza es no dejar ingresar a Ucrania, Zelensky deberá recalcular todos sus planes. Ya quedó en evidencia que solo no puede contra el poder ruso. Si la OTAN le da la espalda, ¿dónde buscará apoyo quién? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias!